El camino hacia la conciencia Esto es Ruta de Letras con Lucrecia Maldonado Y es lindo habernos vuelto a reencontrar en este mundo de las letras Porque la literatura tiene esa característica de un petrogrifo del calendario maya Que dice es enlazadora de mundos Entonces los mundos se separan Pero se vuelven a unir y crea amistades y crea relaciones Y nos ayuda a entender cuándo se acaban también Entonces es muy linda la literatura Esta persona es una persona muy versada en literaturas clásicas Pero también en literatura latinoamericana Y en toda la literatura, en realidad en todo el tema literario Es Miriam Merchan Miriam Merchan estudió en Grecia, nada menos que en la ciudad de Tesalónica La literatura griega y la literatura clásica Y es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador De la Facultad de Lingüística, Literatura y Comunicación Ahora está dando una cátedra de literatura latinoamericana En el sexto semestre de la mención de comunicación y literatura En la Universidad Católica Tengo que pensar porque cuando yo estudié, cuando estudiamos era diferente Entonces le doy la bienvenida a Miriam Y tenemos también el gusto de contar con dos alumnas Dos estudiantes de Miriam que son Aitana Samaniego y Anita Palán Las tenemos aquí y bienvenidas a nuestro programa, es un gusto Y bueno, vamos a conversar ahora de una escritora Que en diciembre de este año cumple su centenario Cumple su aniversario número 100 de nacimiento Lamentablemente ella falleció con 56 años en 1977 Pero como los escritores buenos alcanzan la inmortalidad A través de sus letras, pues está presente Y hemos creído oportuno hablar porque además es una escritora O sea, es mujer Y es una de las más grandes escritoras brasileñas Aunque ella nació en Ucrania Pero todo esto nos contarán luego Miriam Y sus estudiantes, Anita y Aitana Ahorita les voy a dar un espacio para Antes de la primera pieza musical Para que Miriam y las chicas Hagan una breve presentación Y saluden a nuestros amigos y amigas Que están no solamente oyéndonos Sino también posiblemente mirándonos A través de la tecnología Ruta de letras por hoja de ruta Entonces no sé si quieres comenzar Miriam Gracias Lucrecia En realidad para mí también es Una ocasión muy especial Estar aquí, compartir contigo Gracias por la invitación Compartir con las estudiantes también Este amor por la literatura Es cierto lo que tú dices No solamente este petroglifo maya Sino la literatura es un espacio de encuentros Es un espacio que une mundos Es un espacio que une personas Las palabras esencialmente Nos hablan de nuestra humanidad Entonces pienso que es fundamental Y sí, compartimos aquí el amor por la literatura El amor por lo humano Muchas gracias nuevamente Tú ya me has presentado Entonces pienso que siguen Anita y Etana Gracias ¿Qué dice Anita? Hola Lucrecia Hola con todos Igual estoy muy feliz de estar aquí Acompañando a la gente que ama la literatura Bueno, esperamos que esta tarde sea muy amena Y que todos los oyentes disfruten esta charla Ok, ¿y Aitana? Bueno, yo también quería agradecerte Lucrecia Por darnos esta increíble oportunidad De poder compartir nuestro amor por las letras Y qué mejor que compartiéndolo con esta Hermosa y muy talentosa escritora Como es Caribe Lispector Entonces espero que podamos pasar una tarde amena Llena de literatura Y llena de reflexiones Que es para la que vivimos Bueno, gracias a todas Bienvenida Miriam Bienvenidas chicas Y otra vez bienvenidos nuestros espectadores Y espectadoras y oyentes Alguien me dijo alguna vez Y no ha sido una sola persona Sino alguien Podríamos decir Violando la gramática Que la música brasileña Es la música más linda del mundo Entonces en este programa Va a haber música brasileña Y vamos a empezar con algo clásico En la guitarra de un guitarrista australiano Que es Julian Brink Una pieza del famoso Famoso y gran músico brasileño Multi-instrumentista Héctor Villalobos Que se llama Mazurca Y es la primera parte cortita De una suite popular brasileña Que describió Y que es bastante conocida Pero vamos a escucharla a continuación Música Música Gracias por ver el video. 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 Es decir, es una de las... y muy reiterativa en mi... en todos estos años... que han pasado... cuando mi esposo... fue a... por trabajo... me compró... me compró... por ejemplo... este... y... 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 anglófono o tenían su propio idioma ahí que ella no entendía, entonces a las mujeres les atrajo mucho los colores del pañuelo de ella y sirvió para que en este también jugar con las manos y el pañuelo pudieran comunicarse ellas, entonces me pareció muy hermosa esa anécdota de ella también, y ella dice que ella siempre ha estado viajando, no ha habido un espacio en el que ella ha podido situarse y quedarse y permanecer, entonces ella nació en el camino cuando sus padres huían de Chelchenik, de Ucrania, su madre estaba infectada con sífilis, tenían que confrontar toda una serie de problemas, la madre llevaba joyas en su carterita para poder conseguir comida, en fin, y ella nació ahí, o también esta búsqueda del nombre, ella inicialmente se llamaba, no se llamaba Clarice, se llamaba Vida en Yiddish, entonces eso, y la profunda marca que le quedó también en el saber o el sentir que ella fue concebida para curar a su madre, porque de acuerdo a una tradición popular, qué sé yo, le habían dicho que si una mujer que sufría sífilis, que daba embarazada y daba luz, se curaba, pero su madre no se curó, de todas formas llegaron al Brasil y murió después, ¿no?, cuando ella tenía dos años. Eso. Ya, mira, esos inicios de vida difíciles, ¿no? A mí que me, como soy, como dice mi amigo Omar Ospina, curioso de todo, yo también soy curiosa de todo, y me gusta esta cuestión de lo transgeneracional, nacer para curar a otro, nacer para reemplazar a un niño muerto, es una carga demasiado grande para un bebé, ¿no? Aunque es una película muy comercial y muy cursi, hay esta película que se llama My Sister's Keeper, que es de esta niña que le hacen nacer para que pueda donarle médula ósea a su hermana enferma de leucemia, y eso es una carga terrible, porque te defines en tanto en cuanto vives para curarle a otro, ¿no? Y en este caso encima se muere, entonces es como que no le pude curar y todo eso. Y otra cosa, lo de las manos también me pareció, ahora que estamos un poco impedidos de darnos las manos, de abrazarnos, de tocarnos, y pensé en un poema de García Lorca, uno que se llama Casida de la mano imposible, que dice, yo no quiero más que una mano, una mano herida si es posible, yo no quiero más que una mano aunque pase mil noches sin lecho, esa cuestión de la otredad, del otro que está cerca, ¿no? A la distancia de apretar una mano, entonces pienso en esta niña que fue concebida para curar a su mamá, que encima no la logró curar, y toda esa peripecia de vivir en desarraigo desde chiquita, y que se refleja después en un futuro de estar viajando y viajando y viajando, y la escena del pañuelo también me parece tan hermosa porque es, en últimas, esa conexión que tenemos entre mujeres. Yo no sé, tal vez se cita, nos podría decir algún día si él se conecta, si los hombres se conectan parecido, pero las mujeres, esa cuestión de comunicarnos en las texturas, en la moda, en la moda bien llevada y bien entendida, en los pequeños rituales cotidianos que a veces no sobrepasan la puerta de nuestra casa, ahora que estamos todas encerrados. Y precisamente vamos a escuchar a dos mujeres brasileñas, muy hermosas y muy buenas cantantes, María Betania y Gal Costa, cantándonos Mis Sueños, Soño Meú, ahorita vamos a escuchar entonces esta canción antes de continuar conversando sobre Clarice Lispector y la literatura. Sonho Meú, sonho Meú, sonho Meú, vai buscar quem mora longe, sonho Meú, 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 son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, creo que ya hemos dicho algunas cosas a las personas que tal vez en este momento se conectan o llegan al streaming de la radio o a Facebook Live o a YouTube Live. Les recuerdo que esto es Hoja de Ruta, Ruta de Letras, el programa literario de Hoja de Ruta. Y aunque ya se ha dicho un poco de la importancia de Clarice Lispector, yo estaba pensando, bueno, Miriam ya nos dijo, tenía que estar presente en el curso de literatura latinoamericana. Incluso yo me acuerdo que estudié literatura hispanoamericana con Julio Pasos Barrera, pero ahora es latinoamericana para englobar también esta parte lingüística que no es solamente el español, sino el portugués de Clarice Lispector. ¿Cuál es el carisma de Clarice Lispector? En relación con otras u otros escritores de la literatura latinoamericana, ¿qué es lo que a ella la hace especial? ¿Qué es lo que a ella hace que sea, como decir, una presencia indispensable dentro de un curso de literatura latinoamericana? No sé si quiere empezar ahora Aitana o Miriam, no sé. Bueno, voy a tomar la palabra así como, ¿por qué es esencial Clarice Lispector? Claro, porque tú haces el curso además, entonces es como... Inicialmente Clarice Lispector no es totalmente reconocida, ni muy leída, digámoslo así. Pero ella marca un hito con su primera novela cuando ella tiene 20 años, 23 años, que es Cerca del Corazón Salvaje. Y gana un premio y ese premio hace que la crítica se fije en ella y que la suman como la mejor novelista brasilera después de Machado de Asís, nada más y nada menos que ese referente tan importante. Pero en el curso, y Anita puede contarlo después si quiere, en el curso hemos visto una etapa del Brasil que comienza cuando Clarice Lispector llega al Brasil, cuando es todavía muy pequeña, ¿no? Que es el movimiento modernista y el manifiesto antropófago. Entonces, que marca una condición totalmente diferenciadora del modernismo en el Brasil, del resto del modernismo en América Latina. Y dentro de este manifiesto antropófago hay elementos muy importantes, que es el pensar, bueno, ¿quiénes somos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son nuestros referentes? ¿Qué debemos hacer con ellos? Y reivindicar la tradición tupí, ¿sí? Para que, hacer nuestro lo otro, ¿sí? Pero no para copiarlo, sino para asimilarlo, para establecer las posibilidades que nos ayuden a identificarnos mejor. Otro de los elementos que nosotros trabajamos en la clase es esta relación de alteridad, ¿no? Entonces, este referente que era tan importante que es Europa, tenía también una memoria, digamos que así ancestral. Eran los colonizadores, ¿sí? Eran los colonizadores que habían hecho tanto daño, en fin, que habían llevado el nombre del Pau Brasiu, que es este árbol que da una tintura, ¿no? Al país mismo, Brasil. Y que ahora, en 1924, empiezan a reflexionar sobre qué es lo que implica la brasileñidad. O sea, ¿qué los hace brasileros, fundamentalmente? Y Clarice Lispector va a crecer en ese ámbito también, va a ser muy importante, ¿sí? Entonces, yo pienso que por eso es tan esencial el que nosotros podamos revisar a Clarice Lispector. Además, es la voz de mujer, es una voz femenina que se levanta con una fuerza impresionante, a pesar de que ella dice que no es una escritora profesional, que ella escribe cuando ella quiere, que la responsabilidad de un escritor profesional es escribir por obligación, pero que ella lo hace cuando ella quiere, ¿no? Y este trabajo que hace con el idioma, con el portugués, es impresionante, los inicios de las novelas, en fin. Pero, para terminar, y para que Anita pueda también darnos tu opinión, es fundamental esto de las palabras resultan estrechas a veces para Clarice Lispector, ¿sí? Y eso implica una búsqueda también, tanto para ella como para los lectores de su tiempo actuales, en fin, para saber qué ocurre con nuestra identidad, qué ocurre con la imagen de América Latina que estamos forjándonos, qué es el objetivo principal de este curso. Sí, es súper interesante porque dentro de que América Latina es obviamente un continente especial en el contexto mundial por su historia y todo, el Brasil es especial dentro de Latinoamérica, es decir, un país tan grande con una historia un poco diferente y aquí va la indirecta de hoy, ahora con un gobierno que yo no creo que se merezca el Brasil, ¿no? Porque aquí no hablamos de política, pero mandamos indirectas, eso hay que recordarlo. Entonces, un gobierno que para mí, viendo el arte, viendo la literatura, escuchando la música brasileña, yo digo, no se merece ese pueblo, ese gobierno. Pero quisiéramos escuchar entonces, Anita, qué nos puede decir también sobre su percepción y sobre la importancia de Clarice Lispector dentro de la literatura latinoamericana. Bueno, en lo personal creo que es muy importante también siempre recordar el crecimiento que todos debemos hacer, no solo con el otro, sino interiormente, y creo que es algo que hace Clarice Lispector. Se plantea temas que son muy de la vida, muy tuyos, no solo de las mujeres, sino del ser humano en sí. Y creo que es de esta búsqueda de identidad también. Entonces, creo que es el plus, al menos para mí, de ella, que te hace reflexionar sobre esas cosas, te hace reflexionar sobre cómo eres tú contigo, cómo quieres ser tú, y cómo quieres ser tú con el otro. Y también ganar esa empatía con las demás personas, creo que eso es lo más importante que yo me llevé, al menos de estudiarla a ella. Y también creo que el hecho de buscar tu identidad, en este momento se va a hacer un poco más, voy a hablar un poco más para nosotras, las mujeres, que es también buscar esta identidad femenina, este de ben y mujer. Creo que eso es algo muy importante, y algo que también me marcó bastante es esto de las relaciones humanas. ¿Cómo se tienen que ser las relaciones humanas ya en una pareja? Porque, al menos en lo que hemos estudiado, te habla mucho del amar, pero el amar libre. El amar de, yo no tengo que depender de ti, ni tú de mí, yo te quiero porque yo elijo hacerlo. Y quiero ser así contigo, y quiero que tú respetes eso. Y eso es algo muy importante, no solo en una relación sentimental, de pareja, creo que eso es algo que tenemos que aprender los humanos, a no tener esa dependencia, sino amarnos libremente. Eso, finales, Clarice. Gracias, Anita. ¿Y qué dice Aitana sobre la importancia o cómo le ve la presencia en el contexto de la literatura latinoamericana y de los estudios de literatura latinoamericana a Clarice Lispector? Aitana. Bueno, considero que Clarice Lispector, aunque muchas veces, muchas veces no es tratada en, por ejemplo, en las universidades, para los estudiantes de literatura, como se diga en colegios o escuelas, creo que es una autora que, por lo menos, aunque sea una vez en la vida, deberíamos leerla. Porque, como decía Anita, nos permite hacer este proceso de introspección y de conocimiento. Algo que también veíamos en clases y la otra vez también compartimos con compañeros, es esta imagen de América Latina a la que se refería a mí, de cómo ha ido evolucionando en nosotros y en general. Y es que esta imagen la hemos visto en el curso que tenemos con el profe Miriam, desde el romanticismo hasta el modernismo. Y hemos podido ir armando este rompecabezas de nuestra cabeza de cómo viene a ser la imagen de América Latina. Desde esto de, de ser bastante fuerte con respecto a la colonización, después pasar a creer, saber cuál es nuestro lugar como países en América Latina, el pelear por las raíces. Y cuando vimos a Clarice Lispector, creo, y eso lo dije en clases también, que lo que más me llegó a mí como para decir, esto es una imagen de América Latina distinta, es que ella plantea una imagen reflexiva, que muchas veces no tenemos. Una imagen de primero conocerse para después darse al mundo. Y creo que eso es algo sumamente importante. Muy pocas veces lo hacemos, muy pocas veces estamos conscientes de quiénes somos. Y aún así intentamos compartir nuestra opinión, compartir en lo que somos buenos con los demás. Y tal vez eso no se logre apreciar en sí, porque no conocemos nuestra esencia. Y creo que Clarice Lispector en este aspecto forma una imagen bastante concisa de lo que debería ser la reflexión de las raíces en América Latina. La reflexión de que si bien es cierto y no hay que dejarlo de lado, fuimos colonizados, eso no quiere decir que toda nuestra identidad va a depender de eso, sino de buscar quiénes somos para darnos al mundo. Y creo que lo que he podido rescatar es una de las razones por las que agradezco haber tenido la oportunidad de leer a Clarice Lispector en este semestre. Si bien es cierto, antes había leído unos cuentos, pero de novelas no sabía nada hasta que la profe Miriam nos dijo vamos a leer a Clarice Lispector y creo que es de eso también, el querer compartir con los demás, el querer darse con los demás conociéndose, creo que es el aprendizaje más grande que he podido llevarme de este libro y la imagen de América Latina que ahora tengo en la cabeza de cómo debería ser. Deberíamos conocernos para darnos del mundo, para compartir como hermanos, para sacar lo mejor de nosotros. Y creo que eso es lo más lindo de sacar del libro y de la otra. Qué lindo, qué lindo Aitana lo que dices, porque además yo estaba pensando que mucho el problema que tenemos los latinoamericanos y entre ellos los ecuatorianos es que no nos aceptamos ni nos queremos con nuestra historia, con nuestra vida, con nuestra idiosincrasia, siempre estamos pensando que afuera es mejor, al norte es mejor, cruzando el mar es mejor, ¿no? Y es curioso que esta sensación, esta enseñanza que te da una escritora brasileña es una escritora brasileña no nacida en Brasil, de origen judío porque habla yiddish y nacida en Ucrania, ¿no? Entonces, y sin embargo que viene y ella se empodera como brasileña y nos transmite eso para empoderarnos como ecuatorianas o latinoamericanas. Bueno, vamos a escuchar ahora la canción de María Betania, El Sueño Imposible, que Miriam nos la va a presentar un poquito porque es la canción que escogió, entonces háblanos un poquito de María Betania que es tu cantante favorita brasileña y por qué te escogiste esta canción. Sí, bueno, María Betania tiene además también el papel de Nexo con Clarice Lispector porque ella tiene todo un programa, necesariamente no está en castellano pero pueden verlo en YouTube con su hermano Caetano Veloso, un homenaje a Clarice Lispector leyendo fragmentos de la obra de Clarice Lispector. Incluso se cuenta una anécdota y se decía que a Clarice Lispector no le gustaba mucho salir en público porque como que arrebataba pasiones así, ¿no? O de negación, ¿no? De rechazo o también así de casi de adoración. Se cuenta que María Betania se inclinó ante ella, ¿no? Así, a decirle que era una deusa, ¿no? Una diosa más o menos para ella. O lo que yo decía de Hélène Sichou, ¿no? Que dice que ella le permitió descubrirse a sí misma, en fin. Entonces, este poema además va a unir Portugal y esta canción que se basa en un poema Portugal y Brasil porque es el poema de Fernando Pessoa y lo ha musicalizado y lo canta María Betania. Entonces, que lo disfrutemos. Ok, ahí está María Betania y Fernando Pessoa, Soy Imposible. Yo tengo una especie de deber de deber de sonhar de sonhar siempre pues siendo más que una espectadora de mí misma yo tengo que tener el mejor espectáculo que puedo y así me construo a oro y sedas en salas supuestas invento palco o cenario para vivir el mi sueño entre luzes brandas y músicas invisibles sonhar sonhar más un sonho impossível lutar cuando es fácil ceder vencer o inimigo invencível negar cuando la regra es vender sofrer la tortura implacable romper la incabible prisión voar no limite improvable tocar el inaccesible el chão es Es mi ley, es mi cuestión Virar este mundo, cravar este chão No me importa saber Si es terrible demais ¿Cuántas guerras terei que vencer Por un poco de paz? Y amanhã, si este chão que yo beijé For meu leito e perdão Vou saber que valeu delirar E morrer de paixão E assim, seja lá como for Vai ter fim a infinita aflição E o mundo vai ver uma flor Brota do impossível chão Bueno, qué lindo. Estamos aquí disfrutando, además, como yo decía, de la música más linda del mundo, dicen, ¿no? La música del Brasil. Bueno, hay otras músicas también lindas en el mundo. Hay un montón de música linda, pero la del Brasil, como el Brasil, como lo hemos dicho, es particular. Tiene algunas cosas. Hemos dejado para el último hablar un poco de esta novela de 1969. Es decir, yo digo, en pleno auge del hipismo, de la revolución sexual en el mundo, en pleno auge de los inicios de un feminismo que se iba ya contra otros tipos de opresiones, no solo laborales, sino otros condicionamientos del patriarcado. Y es la historia de una mujer que decide romper una serie de esquemas, ¿no? La novela Aprendizaje o el libro de los placeres, romper una serie de esquemas de su tiempo. A pesar de eso, este personaje, pues, sigue teniendo su dependencia económica de su padre. Pero se va contra muchos esquemas del patriarcado, contra muchos esquemas sociales, que muchos de esos pesan hasta ahora sobre las mujeres. Y comenzando por el placer, ¿no? Porque hubo un tiempo en que el placer era un privilegio masculino. Entonces, una mujer que sentía placer no estaba muy bien vista. Y si lo sentía, tenía que quedarse calladita. Peor, experimentar con más placeres, buscar. Sobre todo a nivel erótico. Entonces, me gustaría un poquito que nos comenten, ahora sí, quien ha empezado, Aitana, Anita y Miriam, que nos comenten por qué. ¿Por qué sería bueno que hombres y mujeres leyéramos a Clarice Lispector y, sobre todo, a Aprendizaje o el libro de los placeres? Y a ver si de aquí, de nuestros espectadores y de nuestras oyentes, salen algunas personas a buscar el libro de los placeres. ¿Qué dice Aitana? Bueno, pues, antes de recomendar en ese libro, me gustaría leer una pequeña frase del mismo, como para darnos una idea de esos aprendizajes tan bonitos que podemos, a redundancia, aprender de este lindo texto. Bueno, la frase es la siguiente. Dice, en los peores momentos, acuérdate, quien es capaz de sufrir intensamente, también puede ser capaz de intensa alegría. Entonces, bueno, creo que es una frase que nos toca bastante. Y en el libro hay muchas de esas, y por eso deberían leerlo, deberían disfrutar de la literatura de Clarice Lispector, porque nos permite, como lo decíamos en un principio, renacer, en cierto sentido. Yo recuerdo haber estado leyendo este libro y en las dos primeras páginas decir, wow. Es una enseñanza constante. Es tomar de la mano a Lori, que es el personaje principal, y caminar con ella por todo el libro. Por cada uno de sus pasos, por cada uno de sus tropiezos también, de sus logros, de sus tropiezos, de sus risas, de sus llantos. Es sentirse parte del libro, porque mientras ella va creciendo, nosotros vamos reflexionando. Creo que es una parte sumamente importante, porque nos permite saber quiénes somos. Muchas veces, y creo que es algo que nos pasa muy frecuentemente, por eso digo muchas veces, no nos tomamos el tiempo de reflexionar, de pararnos frente al espejo y decir, ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál pensamos que es nuestro objetivo en la vida? ¿Cuál es nuestro propósito? Y creo que es porque muchas veces tenemos ese miedo de no saber respondernos. Pero ahí está el aprendizaje, ¿no? El querer ir más allá del miedo, y creo que eso es lo que hace Lori. Lori va mucho más allá del miedo y nos demuestra cómo esta mujer, que al inicio demostraba un poco insegura de sí misma, que no sabía muy bien quién era, ni qué hacía, que no sabía cuándo se hizo. Es un libro bastante reflexivo, se me hizo bastante, bastante rápido como verlo. Bueno, creo que es la magia y la miseria de la tecnología, ¿no? Sí, bueno, pero podríamos escuchar entonces a Anita hasta ver si es que Aitana se vuelve a reconectar o se reconecta como lo arreglamos. Anita, ¿nos puedes contar tu experiencia con esta novela? Ya está ahí otra vez Aitana. Sí, cuéntanos nomás, Anita. Sí, bueno, como antes mencionaba a Tuti, es muy importante este aspecto de que uno hace el aprendizaje con Lori, que es la protagonista. Y yo creo que el punto principal de por qué uno hace el viaje con ella es que Clarice trata temas que son muy humanos, son a veces dudas, intrigas, pensamientos que tenemos los seres humanos, que en lo personal creo que son muy profundos, porque no a cualquier persona lo puedes hablar de, de tu cariño a la nada, por ejemplo, o de los conflictos internos y emocionales, sentimentales que uno tiene. Entonces, yo al menos desde el vínculo más grande que tuve, porque también el libro llegó en un momento de mi vida donde necesitaba aprender y necesitaba entender un montón de cosas. Entonces, le agarré mucho cariño a Lori, al libro, por eso, porque te enseña a aprender sobre ti y sobre tus sentimientos. Y la importancia de esto, y también, como dije antes, de compartirlo con el otro. Creo que eso es algo muy bueno, siempre y cuando también lo haces sensatamente, libremente, que también es la reflexión que yo tomé del libro. Y algo que también hablamos últimamente en clases es sobre el metaconocimiento. Es como tú asimilas tu conocimiento. Creo que eso es algo muy importante. Porque también es esto de asumir tus emociones para convertirlas en sentimientos. Y eso es bonito. También creo que esto que estamos dialogando aquí, el enseñar, tiene mucho que ver también con el aprender. Es como un ciclo. Yo aprendo algo para transmitírtelo y que tú me entiendas o tú me preguntes. Y seguir haciendo este dar y recibir, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante. Y más que nada, como el rol de maestra. Porque Lori es maestra. Entonces, es interesante que una maestra, a pesar de que enseña, está aprendiendo. Está aprendiendo de la vida. Está aprendiendo de ella como mujer. Y de cómo ser mejor mujer para ella, para el mundo, incluso para sus estudiantes. Entonces, bueno, tenemos a dos increíbles maestras aquí en nuestra conversación. Y entonces, creo que es muy bonito también compartir esto con ustedes. Porque su perspectiva de maestra, creo que también es idónea para esta plática. Y eso. Gracias, Anita. No sé si Aitana quiere decir algo más. Porque se cortó un poquito. No sé si te diste cuenta. Pero, bueno, o le podemos dejar ahí, si quieres decir algo más luego. Yo estaba pensando, tengo un amigo que dice, lo que mejor enseña a uno es lo que más necesita aprender, ¿no? Y un poco eso nos pasa a las maestras. Yo siempre digo, esto no les van a decir sus profesores, les digo a mis alumnos. Sobre todo los de exactas. Ellos no les van a decir nunca. Pero, quien más aprende en un aula es la persona que está frente al grupo, ¿no? Y la persona que está enseñando. No aprenderá la asignatura que está enseñando, que quizá ya la sabe, aunque también a veces sí. Pero aprende muchísimo de la misma pedagogía, de la vida y de un montón de cosas, ¿no? No sé, Miriam, si quieres añadir algo o decir algo además sobre por qué nos recomendarías leer Aprendizajes o El Libro de los Placeres a quienes no lo hemos leído. Sí. Bueno, yo recomiendo que si quieren empezar a leer a Clarice Lispector, comiencen por Aprendizaje o El Libro de los Placeres. En portugués, Aprendizaje es femenino, es uma aprendizagem, ¿sí? Y eso también es muy interesante. Y claro, como yo voy hacia lo clásico, Aristóteles decía que el aprendizaje nos da placer, que el aprendizaje es un derecho de los seres humanos. Y eso va a ser muy importante. Entonces, pienso que en esta época que es tan conflictiva, a veces la escuela, la universidad, lo académico, podría asumirse como un yugo, como una obligación. Pero no, el aprendizaje concede placer, ¿sí? No hay que perder la capacidad de asombrarse. No hay que perder la capacidad de acompañar a quienes se asombran también y asombrarnos con ellos, que va a ser fundamental, ¿no? Yo les digo a mis estudiantes, y esto también está, por supuesto, para el libro de Clarice Lispector, el conocimiento tiene sentido cuando es compartido. Y nosotros queremos compartir, por eso te agradecemos a ti también el que nos hayas dado este espacio para compartir nuestro amor, nuestra felicidad por haber, nuestro contento por haber leído a Clarice Lispector y haber conversado entre nosotras y para que el público también la conozca un poco más. Bueno, ahora Miriam nos quiere compartir también un pequeño texto que nos va un poco a aclarar, a mostrar esta cuestión de por qué, por qué es importante, por qué merece la pena leer Aprendizaje, o el libro de los placeres de Clarice Lispector, en su año de aniversario, además de centenario. Sí, gracias Lucrecia. Quería compartir un pequeño fragmento de Lensi Choux, que es una de las teóricas del feminismo francés más importantes, y que descubrió, o sea, su vida cambió con la lectura y el descubrimiento de Clarice Lispector. Entonces, ella es argelina, pero ciudadana francesa, ¿no?, cuando Argelia todavía era colonia de Francia. En La risa de la medusa, ella dice lo siguiente, Clarice es el nombre de una mujer capaz de llamar a la vida por todos sus nombres, cálidos y frescos, y la vida acude, dice soy, y al instante, Clarice es Clarice, es toda entera en el instante en que se consagra a ser viva, infinita y limitada en su ser. Cuando digo Clarice, no es simplemente para hablar de una persona, es para pedir a Clarice una alegría, un miedo, una alegría espantada, para deciros esta alegría, daros este miedo, esta alegría en un miedo. Qué bonito, Miriam, y además porque esa cuestión de que una mujer habla de otra mujer, ¿no es cierto?, y se sostiene un poco la cuestión feminista y la cuestión de la escritura de mujeres, que las mujeres escribimos seguramente, también dibujamos en las cavernas, pero claro, siempre ha habido instancias en las que, incluso nosotras mismas preferimos quedarnos a cocinar, no porque cocinar sea nada malo, sino porque es como algo que se come y se acabó. En cambio, la literatura, la pintura rupestre, el vestido, permanecen un poco más, ¿no es cierto?, son obras que se quedan en la historia y en la memoria. Bueno, hay un cantante que nos gusta mucho, pero al que no le hemos hecho mucho honor en Ruta de Letras, pero que tiene, él es Pedro Aznar y tiene un álbum muy lindo que se llama Aznar, él es argentino, ¿no?, y tiene un álbum que se llama Aznar canta Brasil. Y aquí está una canción de Chico Huarque que se llama en argentino, Mi Gurí, no sé cómo será en portugués, es mi muchacho, mi chico, mi niño. Es de, Chico Huarque habla con la voz de una madre de un chico, problemático. Y la canción está en castellano, pero es de Chico Huarque, ¿no?, de este gran cantautor brasileño. Entonces, igual les pongo ahí esta canción para que le pongan atención, porque es muy lindo cómo ese hombre puede hablar con exactitud y con precisión desde una voz femenina también. Vamos a escuchar esto y luego vamos a mirar a los otros alumnos de Miriam que no pudieron estar aquí, pero que igual tienen algo que decirnos y recomendarnos sobre Clarice Lispector a los siete estudiantes de la clase que faltan en pequeños videos de un minuto, un poco más, un poco menos, que nos van a seguir recomendando a Clarice Lispector. Y volveremos luego ya para despedirnos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cuando maestro nació mi retoño No era buen momento para retoñar Ya fue naciendo con cara de hambre Y yo no tenía ni nombre para dar ¿Cómo fui tirando? No les expliqué Un poco guiando y dejándolo guiar Siendo cachorro mi hijo Un día me dijo que él iba a llegar Ese ahí Ese ahí Ese ahí Ese es mi gurí Ese ahí Ese ahí Es mi gurí Y él llega Llega sudado con paso agitado Y trae siempre un regalo para impresionar Tanta cadena de oro maestro No queda más cuello que adornar Un día trajo un bolso Ya con todo adentro Llave, samuleto, rosario, auricular Pañuelo y una pila de documentos Con que por fin me pueda yo identificar Tanta cadena de oro maestro Ese ahí Ese ahí Ese ahí Ese ahí Ese es mi gurí Ese ahí Ese ahí Ese ahí Es mi gurí Y él llega Llega hasta el barrio con su cargamento Pulsera Cemento Reloj Llanta Grabador Rezo que pueda llegar sano y salvo Hay una ola de asaltos de terror Llega y me consuela Yo le doy consuelo Lo apoyo en mi pecho Y me empieza a cunar Cuando me despierto Miro a mi lado Y el muy desgraciado Ya fue a trabajar Ese ahí Ese ahí Ese es mi gurí Ese ahí Ese ahí Es mi gurí Y él llega Llega estampado en el diario Retrato con venda Los ojos Título iniciales Yo no entiendo esta gente Maestro Tanto lío Por esto hay que armar Mi gurí caído Parece estar riendo Yo lo veo tan lindo Con la panza del sol Desde el principio No dije maestro Él dijo que un día Él iba a llegar Ese ahí Ese ahí Ese ahí Ese es mi gurí Ese ahí Ese ahí Es mi gurí Ese ahí Ese ahí Ese ahí Es mi gurí Bueno y Un hoja de ruta más Un ruta de letras más Mejor dicho Está llegando A su fin Hemos disfrutado mucho De la compañía De Miriam De Anita Y de Aitana Y me gustaría Que ellas Que antes de que yo Haga la despedida De siempre Pues Miriam Y Aitana Y Anita Nos digan Algo Nos dejen algo Y ellas hagan Su despedida También para nuestros Amigos y amigas Que han estado Con nosotros En el video Y en el audio Entonces querida Miriam ¿Quieres empezar tal vez? Gracias Sí, agradecer Por este espacio En el que podemos Comunicar nuestro amor Por la literatura Nuestra admiración Y amor Por Clarice Lispector E invitar a las personas A que no se pierdan La lectura De Clarice Lispector Porque además Hay toda una reflexión Sobre el viaje El conocimiento Y las relaciones De alteridad Que son motivos Que nos acompañan Desde la primera Manifestación De literatura clásica Hasta ahora Muchas gracias Y leanlo Ha sido un placer Participar aquí Y hablar con ustedes Gracias Gracias Miriam A ver ¿Alguna de las chicas? Aitana ¿Quieres decirnos algo? Sí, claro En primera Igual Agradecer Esta oportunidad De haber podido Compartir Estos minutos También Con personas Que amamos las letras Que amamos la literatura Y bueno Recomendarles una vez más A Clarice Lispector Dispector Que lean este libro Que es fantástico Que es magnífico Con el que Uno puede entender Esa reconstrucción Darnos al mundo Pues yo espero Que lo lean Y que lo disfruten mucho Gracias 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 Aitana ¿Y qué dice Anita? Bueno Sí, bueno La lectura La literatura Siempre nos trae Un aprendizaje interior Es un espejo La literatura Es un espejo De la humanidad Yo quisiera decir También que Este espacio Está abierto Miriam Para tus compañeros Que quieran exponer Tal vez Lecturas Y traer a sus estudiantes Y de otras universidades O de otros sitios Que quieran exponer Sus enseñanzas Es bueno que Yo estaba escuchando Por ejemplo También trabajo En algún colegio Pero estaba escuchando A algunos padres De familia De ciertos colegios No necesariamente De aquel en que yo trabajo Que decían No, pero si ahora Solo dan clase virtual Como diciendo No hacen nada Como si ¿No? Y colegios De toda categoría Particulares Privados O fiscales Incluso que decían ¿Y ahora qué hacen Los profesores? Solo pararse Atrás de una computadora Y no es así No es así O sea Es mucho más exigente ¿No? Entonces Mostrar esto Es decir Miren El mundo está parado Y nosotros seguimos Adelante Seguimos trabajando Seguimos Porque es así Sacándonos del aire Y nuestros estudiantes También ¿No? Entonces Eso también quiero Significar y valorar No es que nos hemos pasado Dos meses encerrados Con miedo al virus Es que estamos Estamos trabajando Estamos creando Y ahora es cuando Podemos leer ¿No? Hay mucha gente Que está desesperada Porque no puede salir Cuando el modo más simple De salir es Ir a la estantería Coger un libro Y salir Salir en la lectura Bueno Eso es todo Por hoy Quiero agradecerle Como siempre A César Armando Bermeo Que no solamente Pone los medios Tecnológicos Sino la buena vibra Para nuestros invitados Y para nuestros oyentes Y para mí particularmente Este trabajo Lo disfruto Pero en parte También por su serenidad Por su buena vibra Por su alegría Y recordar a nuestros auspiciantes ¿No? El Casal Catalá Que tiene su taller Virtual Ahora de literatura Con María Eugenia Paz y Miño Recordar Editorial Esqueletra Editorial El Ángel Hans Septic El té Aica Y El café Francesca Que algún rato Nos volveremos a tomar Entonces Con nosotros Será hasta el próximo martes Por Ruta de Letras En Hoja de Rutas Hasta luego Un abrazo Gracias Bye Hasta luego Muy buenas tardes Soy Deniz Medina Y hoy voy a hablar Sobre Clarice Lispector Y su libro Aprendizaje O el libro De los placeres Bueno Para mí Este libro Ha sido una experiencia Magnífica En cuanto a la lectura Pues no solo habla Sobre Lo que es La persona Atravesada Por el Por el sentimiento El tratar de conocerse De saber más Acerca de uno mismo Sino que también Te pone a prueba Ciertas Ciertas Perspectivas Sobre lo que es Una relación En este caso Te pone la relación Entre Ulises Y Lori Que es la protagonista En la que Se ve que Lori Trata de alcanzar A A Ulises Porque Ulises Este ideal De hombre Que conoce todo Que Sabe que está preparado Pero Lori Trata de llegar A ser como él Y alcanzarlo Hasta que En un punto De la trama Te das cuenta De que Ella ha superado A él Lo ha superado Y ha desenvuelto Y ha logrado Conseguir Una completitud De ella Como ente Como individuo Y esto es lo que Más me ha llamado La atención Y me ha gustado De aprendizaje O libro De los placeres Como Se aprende A ser uno mismo En un contexto O en un lugar Determinado Como Se busca La esencia Del yo Aprendizaje Libro De los placeres Es una novela Escrita por Clarice Lispector Originalmente Publicada En 1969 Esta novela Nos cuenta El viaje personal Que atraviesa Lory Para conocerse Aceptarse Y amarse Y así Establecer Y también Formalizar Su relación Con Ulises Lory se vuelve Muy consciente De que Está aprendiendo Y decide Disfrutar De las pequeñas Cosas Para finalmente Llegar a un nivel De madurez Que le permita También disfrutar De ese amor Que debe ser Esencialmente libre Bueno La novela Está cargada Habla de reflexiones De todo tipo Habla por ejemplo Sobre el amor Habla del ser Habla de la búsqueda De un dios Que también Es un tema Muy repetido En la obra Del Lispector Habla de la trascendencia Habla de la fragilidad Del humano Y todas estas reflexiones Le dan un tono Muy intimista Y si bien Estas introspecciones Irrumpen En la narración Nunca llega Ser tedioso O pesado Y creo que también Es algo Que el Lispector Sabe manejar Muy bien Y es propio De su estilo Hola mi nombre es Deitana Samoniego Y el día de hoy Quiero darles una Pequeña reflexión Acerca del libro Aprendizaje O libro de los placeres De Clarice Lispector Para mí Para mí este libro Representa Un llamado A la reconstrucción Al redescubrimiento Y al renacer Como un ave fénix La frase Utilizada por Clarice Lispector En este texto Lleno de imágenes Me permitió Reflexionar Acerca de mí misma Reflexionar De quién fui Quién quiero ser Y lo más importante Quién soy En estos instantes Y fue todo Gracias a Seguir paso a paso Este aprendizaje De Lori Que es la protagonista De este libro Creo que es Uno de los libros Más lindos Que he podido leer Porque me ha permitido Tener un crecimiento Personal Y creo que es algo Que hemos aprendido A leerlo La construcción Del individuo Para después Darse al mundo Es algo Muy importante Que muy pocas veces Lo conocemos O lo ponemos En práctica Y es por eso Que Aprendizaje Libro de los placeres Constituye un texto Que todos deberíamos leer En algún punto De nuestras vidas Y que nos va a permitir Reflexionar Acerca de las mismas Hola compañeros Mi nombre es Tatiana Miranda Y hoy les voy a dar Mi lectura Sobre aprendizaje O el libro De los placeres De Clarice Lispector A mí personalmente Me gustó mucho la obra En principio Porque Clarice Lispector Es una escritora muy buena Y la lectura fluye mucho Sin embargo A pesar de ser Una lectura muy fluida Y muy fácil de leer Los temas que topa Y los puntos que aborda En su obra Son muy importantes Y muy profundos En principio Me parece que En esta obra Se le construye el amor Porque en la literatura universal La mayor parte de ella Siempre se ha tratado El amor como Una causante de dolor O de mucha controversia O que siempre mantiene Intensión a las personas Sin embargo En este libro Nos enseña que Ulises y Lori Pueden de su amor Ganar Y no perder Y que eso es lo que Ellos deben Procurar hacer A pesar de que No se pinta el amor De una manera Lejana O de una manera Utópica Sino más bien Muy real Siempre manteniendo Mucha inteligencia emocional En su relación Y sabiendo que Primero Uno debe conocerse A sí mismo Para poder conocer el mundo Y aprenderlo Y poder apreciarlo Sobre todo Entonces De esa manera Pueden apreciar a la otra persona Y poder construir una relación Muy sana En la que ambos Se pueden complementar Y conocerse a sí mismos Y seguir apreciando Y además del mundo Porque ya se conocen a ellos Entonces Hay un proceso De introspección Muy importante Y esto me parece Una parte Muy interesante Dentro del libro Ya que Lori Es un personaje redondo Y a lo largo de todo el libro Podemos ver su evolución Y esto me parece Magnífico Y creo que es una obra Muy bien trabajada Y creo que la recomiendo A todas las personas Aprendizaje O libro de los placeres Creo que es un libro Totalmente increíble Creo que sí es Una lectura pertinente Para cualquier persona Porque trata temas Muy específicos De en sí Del ser De cómo tú eres Para ti Y cómo tú eres Para los otros Y cómo a veces Existen muchas confusiones De cómo tienes que ser Con el otro Incluso contigo mismo Y creo que es algo Muy interesante Que plantea La historia También la narrativa Del inspector A mí me ha fascinado Puedes Sumergirte totalmente Es una lectura Es una lectura súper rápida Es ligera No sé A mí me fascinó Me fascinó Porque sí creo que tiende A hablar un poco También de forma poética Y en lo personal Es mi estilo de escritura Entonces me identifiqué Mucho con ella Y bueno Fue un libro Muy agradable De leer Me gustó mucho Y me hizo también Reflexionar sobre muchas cosas Este libro llegó En un momento crucial De mi vida Porque también estaba Sintiendo muchas cosas Como lo oí Y ya Es un libro increíble Totalmente recomendable Y ya La obra Aprendizaje O libro de los placeres De Clarice Lispector No sólo nos muestra El gran potencial De la nueva literatura Del Brasil Sino que nos presenta La importancia Del autoconocimiento De las personas Y la obtención De un bienestar A través de las experiencias Vividas Una de las características Del libro Que más me llamó La atención Y capturó Durante mi proceso De lectura Es que la voz narrativa Sea una mujer Al igual que la protagonista En este caso Lori Esto nos demuestra La capacidad De Lispector Por mostrarnos Una diversidad De temas Donde la mujer Es la protagonista Y además Nos presenta Un nuevo Locus Denunciativo Que es muy importante Para tener Un mejor vínculo Con la obra Y además Con el Personaje Femenino Soy Paula Artieda Estudiante De literatura La obra de Clarice La obra de Clarice Lispector Presenta Ciertos aspectos Recurrentes Ciertas temáticas De ciertas técnicas De ciertas técnicas Narrativas Que nos resultan Familiares Si es que ya Hemos leído Algunas de las Obras De Lispector Antes Por ejemplo En aprendizaje O el libro De los placeres Podemos ver La focalización Desde el punto De vista Femenino De la protagonista Lori Esta joven Que busca Una manera De vivir A través Del amor Bueno En la novela Hay un narrador Omnisciente Pero Se narra Principalmente A través De los pensamientos De este personaje Lori medita Constantemente Frente al lector Con un estilo De Es muy parecido Al flujo De la conciencia De los autores Modernistas Y Bueno Los diálogos Entre Lori Y Ulises También complementan La narración Y construyen Estas dos figuras Del maestro Y discípula Que son Figuras recurrentes También En la obra Del Lispector Entonces El lector Conoce la historia A través De los ojos De Lori Esta es la focalización De la cual hablaba Y Este punto De vista Femenino Lleva a la percepción Conceptualización Y valoración De todo Lo que ocurre A través De los ojos De Lori Entonces Bueno Lori Reflexiona Acerca del amor De la identidad De la naturaleza Del mundo De la vida Acerca de las personas De sus emociones Entonces Se trata De temas Trascendentales Que se pueden Encontrar También En otros relatos Del inspector Habla de Clarice Lispector Logra retratar Con mucha Pasión Todo lo que Acontece Dentro De sus escritos Ella mismo Dijo En una entrevista Que solo Se sentía viva Cuando escribía Eso creo que Es muy importante En ese sentido Leer a Clarice Lispector Es adentrarse Dentro de sus propias Experiencias Conocer Su alma Juvenil La que la lleva A la necesidad De escribir Para poder vivir Creo que es Una escritura Muy pasional Y que nos lleva A en verdad A aprender algo Pasional En un sentido Positivo Que nos motiva Y nos Conmueve Palabras Refranes Versos Poemas Cuentos Novenas Como dijo Un gran poeta También La verdad Se inventa Y así Vamos Inventando Verdades Por la Ruta De letras Con Lucrecia Maldonado